Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stullin, bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano. El otro día me preguntaba, ¿de dónde viene esta vergonzosa adoración, casi idolatría, por todo occidental, por parte de tantas culturas antiguas ricas con su propia historia? Hoy, lo quiero analizar desde la óptica conceptual, usando a mi país, Rusia, como ejemplo. El problema de la admiración por una cultura extranjera, que tiene lugar en la cultura de la Rusia moderna, está ciertamente conectado con una larga tradición de promoción agresiva del anglofilismo en Europa y el europeísmo en Rusia. Ahora podemos decir que en 1917 la clase cultural fue destruida en Rusia, por lo tanto, el proletariado restante en la persona de sus hijos, de sus nietos, crearon plebeos espirituales para quienes la cultura de masas occidentales es nuestro todo. Pero, pregunto, ¿no fue aún peor en la Rusia zarista? La portadora de la cultura es, en efecto, la clase propietaria simplemente en virtud de que, por poseer algo, se accede a un determinado estilo de vida, entrada a ciertos círculos del poder. No es así con la clase desfavorecida, dado que los pobres no están a la altura de la cultura, dado que su preocupación principal es comer y sobrevivir como sea. Si toda la sociedad está formada por pobres, la cultura será, bueno, la cultura de la pobreza reflejada en pintura pobre, música que no eleva sino aplasta, poesía grosera, monosílaba, etc., etc. Y ahí la diferencia. La característica central de la bies es que es el fin en sí misma y nunca en medio para un fin. Su máxima esencia consiste en ser inútil. Cualquier otro valor en la vida es deseable porque conduce a algo más deseable. La biesa solamente es intrínsecamente deseable y solo la facultad contemplativa puede acceder a su deseabilidad. Y aún así atrevo a decir que todo esto es muy discutible. No existe una conexión directa entre la posesión de riqueza y la demanda de la cultura. Por ejemplo, la nobleza rusa pri-soviética hablaba francés y realmente no conocía el idioma ruso. Entonces, ¿de qué tipo de conocimiento de la cultura rusa estamos hablando? La clase acaudelada rusa ni siquiera entendía en qué consistía la cultura rusa. O sea, para descubrir a los héroes de la cultura rusa de la guerra y paz de Leo Tostoy, hacía falta una guerra de 1812 con los franceses de Napoleón y una confrontación cara a cara con su propio pueblo. Si esto no es compradorismo, entonces no sé qué es. Era la clase propietaria rusa la que albergaba a sí misma admiración por la cultura de Europa. Y fue esta clase la que infectó a la clase pobrera con la segundidad cultural. Y todos estos antiguos clubes ingleses con sus socios fieles a los estatutos del club hasta la tumba. Y todos esos masones, nobles, escritores rusos que siempre han vivido en Baden, Baden, Alemania, Roma, Florencia en Italia o París. Pilares de la cultura rusa. Esta es nuestra herencia cultural que no podemos rechazar porque no hay otra. Y aparentemente escribir sobre la naturaleza rusa como Turgenev o como un hombrecito gris como Gogol es mejor desde Italia. Por eso me río. A carcajadas cuando escucho a algún catedrático americano o europeo hablando del profundo conocimiento de la cultura rusa, de Gogol, Turgenev, Nabokov, Belmonte, etcétera, etcétera, que han pasado la mayor parte de su vida viviendo en el extranjero. Porque como decía Turgenev, Aborezco al campesino sucio ruso. ¿Quién ha leído el primer capítulo de Guerra y Paz de Tolstoy? ¿Todos? No, nadie. ¿Por qué? Porque todos los comienzan a leer con el segundo capítulo porque el primero está escrito en francés. Y el personaje de Tatiana de la obra maestra de Pushkin, Eugenio Oniegui, no es esta la imagen de la aristocracia rusa que desde la infancia no conocía el idioma ruso y comenzó a hablar francés. O Vladimir Nabokov, que desde la niñez hablaba primero francés, después inglés, y solo como tercer idioma por la necesidad aprendió ruso a partir de seis años de edad. Las obras de Dostoyevsky están repletas de los personajes marco-rusos que no saben nada de la cultura rusa, del pueblo ruso, de sus hábitos, de sus héroes. La aristocracia rusa era la misma clase corrupta que más tarde la soviética, ahora la rusa post-soviética con su bandera amazónica tricolor. Son hechos indiscutibles. La moda de la cultura occidental es exclusivamente la moda de la élite rusa, lo cual crea su propia subcultura, la cultura de la reflexión y el reflejo, pero no la cultura del manifiesto. Y curiosamente en Rusia, la cultura del manifiesto no es cosa de aristócratas, sino de la gente común, los mismos que son de la tierra. O sea, Rusia profunda, los babushkas con su pañuelo en la cabeza y las botas de fieltro. Nada de tacón alto de marcas prestigiosas de moda tipo Jimmy Choo, Givenchy, Louis Vuitton o Louis Vuitton. La biurocracia considera parte de la élite, aunque en realidad son lameculos de segunda. Y a ellos solo le interesa complacer a las autoridades y la intelectualidad se precipita entre la gente común y los aristócratas, y aún así no encuentra su hogar espiritual. Y sin embargo, la cultura rusa es una capa excepcionalmente poderosa que acecha la sombra de la ortodoxia rusa y de ninguna manera influyó en el destino del modernismo ruso. Para la manifestación de la modernidad, la ortodoxia rusa es demasiado exigente con la modestia. Lo moderno no es una revolución científica, moderna es la construcción del descaro en virtud. Sin arrogancia no hay expansión en la ortodoxia, la arrogancia es el picado del orgullo y el primero de los picados. Os recuerdo que la cultura surge de un culto. El catolicismo y después el protestantismo es una versión occidental del cristianismo que surgió de una síntesis de las ambiciones imperiales romanas, una traducción griega al latín del Nuevo Testamento. Y si Roma tiene poder como su carta principal que toma forma en el fenómeno del papismo, entonces los griegos tienen que no, sino ser autodesprecio. Esto es el alfa y el omega del cristianismo, sin los cuales Cristo no habría venido al mundo, o sea, después de todo, el creador se humilló voluntariamente y se hizo criatura. Y ahora os pregunto, ¿dónde está la kenosis y dónde están los británicos? ¿Dónde está la kenosis y dónde está el papa? La verdadera cultura rusa es siempre una catacumba. Esta cultura no es de este mundo. Este es el monasterio ortodoxo, en un banquete de lujo de San Petersburgo del año 1905. Los aristócratas rusos de espíritu están con Cristo y no con César. No hay otra cultura rusa y es poco probable que la haya. Y si hay, entonces ya no es cultura rusa. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima.